¿Qué es el gobernador? En el año 2008, el actual interventor del Instituto, y hago la advertencia, interventor, porque cuando decimos interventor estamos diciendo que es el gobernador que a través de un interventor hace lo que quiere en esta institución, que nunca la regularizan, pone una estructura paralela. Esta estructura paralela es que nombra dos coordinadores. Uno es el señor Barrio Nuevo, Lucas Barrio Nuevo, y el otro es Jiménez Augier. ¿Y qué hace con estos dos? Son los brazos ejecutores a través de los cuales uno maneja el tema de la adjudicación de las obras y el otro la adjudicación de las viviendas. En el mismo año, este señor Barrio Nuevo, según lo que me informan, y que eso hay que terminar de comprobarlo, parecería que adquiere una empresa utilizando dos testaferros. Estos dos testaferros son los hermanos Nieva. Esta empresa, Marán, empieza a ser la adjudicataria, les diría que privilegiada, del Instituto de la Vivienda, y va teniendo prácticamente el 95% de su trabajo a través de la adjudicación del Instituto de la Vivienda. Obras que en muchos casos se sobrecertifican porque nunca se las hace, otras obras que se las hace con valores que son inmensos, con un sobreprecio enorme. La verdad que las irregularidades y las inconsistencias son de todo tipo de las que les guste. Si ustedes ven lo que declaren AFIP y escudriñan un poco las cuentas de la empresa, se van a dar cuenta que tampoco les cierran los números. Así que toda esta línea tiene mucho que responderle a la justicia. Y por el otro lado está la otra mano, que es la de Jiménez Augier, a través de la adjudicación de las obras, de las viviendas, perdón. Y cuando hablamos de adjudicación de las viviendas, cualquier tucumano puede también saber de que no todos los que necesitan acceden a las casas, sino que muchas veces este señor es el encargado de ver quién necesita de acuerdo a cuánto es lo que pone. Él y sus hijos no pueden justificar el aumento patrimonial que han tenido. Realmente ver las declaraciones juradas de ellos o de sus hijos da pavor, porque ni siquiera los autos que tienen pueden llegar a justificarlo con los sueldos que todos ellos sustentan. Entonces, esto da para una investigación grande, para que una justicia activa con fiscales que de verdad les interese preservar el bien de la sociedad, pongan en la mira a estos dos personajes que nos llevan directamente hacia quien está al frente de la vivienda, que es Durán. Estas son las cosas que ya no se pueden soportar más. El Instituto Provincial de la Vivienda necesita regularizarse, necesita poner las cosas en orden. ¡Suscríbete al canal!